Pone esos discos viejos que hay ahí Que escucharé para sentirme bien No encuentro el alma en lo que se hace hoy Me gusta el buen y viejo rock and roll No entiendes que vaya un disco Ni que a la pista salga va a bailar En diez minutos ya me habré ido de allí Me gusta el buen y viejo rock and roll Me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll No quiero verles tocar tangos Prefiero el blues, el funky o el viejo soul Solo hay un sitio fijo a donde vivir Y es a tocar un viejo rock and roll Llámame antiguo lo que quieras Fuera de hondo no me entero bien No encuentro el alma en lo que se hace hoy Me gusta el buen y viejo rock and roll Me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Aún me gusta el viejo rock and roll Es esa música que parte en dos Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen y viejo rock and roll Con ese buen y viejo rock and roll Es la música más el viejo rock and roll Es la música que parte en dos Cuando el y viejo rock and roll Es la música que parte en dos Gracias por ver el video